En esta sala de operaciones, Carlos Galván, capitán del avión desplomado de Aeroméxico, volvió a nacer. Es el cirujano Jesús Grijalva quien platica cómo fue el encuentro con el piloto tras el accidente aeronáutico. Lo primero que el piloto pidió fue hablar con su familia. Yo quiero hablar con mi mamá, le dije, deme su número, yo se lo marqué. Y entonces le habló, le dice, mamá, ¿cómo me escuchas? La mamá obviamente ya sabía que había habido un accidente. Yo creo que la mamá le contestó, pues bien, ¿verdad? Dijo, estoy bien, mamá, no te preocupes. Luego de hablar con su madre, el capitán preguntó por sus pasajeros y compañeros de vuelo. Me preguntó, ¿hubo muertos? O sea, le preocupaba todo eso. Y luego me preguntó, ¿cómo está mi tripulación? En tercer término, el capitán quiso conocer cuál era su estado de salud. Me preguntó, ¿voy a volver a caminar? Le dije, no sé, porque les digo, la médula va en medio, él ya no tenía sensibilidad en sus piernas. Entonces le dije, no sé qué va a pasar, hay que operarlo porque la columna está destrozada. Tras cinco horas de cirugía y con un panorama adverso, los médicos encontraron que a pesar de la terrible lesión, la médula estaba íntegra y a salvo. Me sorprende a mí, durante la cirugía encontramos, pues sí, efectivamente la columna fracturada, la capa que cubre a los nervios y a la médula estaba intacta, no se rompió. A 24 horas de la operación, el capitán sorprendió a los médicos. Me dice, mire doctor, ya muevo los dedos de los pies, yo, o sea, y tiene un ánimo, Carlos, un ánimo impresionante. En tres días podrá ser trasladado a la Ciudad de México para continuar con su rehabilitación. Los médicos aún desconocen las secuelas y si volverá a volar una aeronave. Por lo menos caminar, sí. En la columna se le colocaron ocho tornillos, cuatro de cada lado, dos barras y un cruce entre ellos. Entonces queda una estructura muy rígida. El capitán Carlos Galván se ha convertido en una leyenda de terapia intensiva del Hospital 450. Bromea con el equipo que lo ha cuidado y salvado la vida al igual que lo hizo con 102 personas en su avión. En Durango, Lina Informativa, Omar Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!